Un nuevo hurto se registra en la Escuela Argelino Durán Quintero, anexa al Colegio Nacional José Eusebio Caro. Ese hecho se presenta por segunda vez en lo corrido del año, por lo que las directivas de la institución se encuentran preocupados por el accionar delincuencial que azota el sector. Nos tienen muy preocupados la forma como los delincuentes entran y hacen mucho daño. Hacen daño dañando clósetes, ventanas, botando todo, dañando todo. Y esta situación se repite una vez más. Hace poco, a finales de mayo, igual la misma situación y la misma forma. En esa oportunidad ingresaron a los salones, desacomodando los diferentes elementos y llevándose consigo un microscopio de alto costo y de beneficio para los estudiantes. Según la hipótesis establecida por lo encontrado, los delincuentes ingresarían por la reja de la ventana ya que se encuentra forcejeada. Asimismo, dañaron el cielo raso, entre otras cosas. Simplemente llegan, hacen daño, puro vandalismo. No sé qué está pasando. Que precisamente a nuestras escuelas les esté pasando esto. A las escuelas del Colegio Caro, en tan poco tiempo, ya dos veces, que estos daños requieren nuevamente de recursos para recuperar todos los armarios que dañaron, las ventanas, igualmente sí se perdió, o sea, un microscopio de que lo necesitan los estudiantes. Es de reiterar la falta de vigilancia en las diferentes instituciones educativas, dado que estas instalaciones se convierten en empresa fácil de los amigos de lo ajeno, que siempre están buscando escenarios propicios para cometer los delitos. Una de las cuestiones que planteábamos en el paro era eso. Los colegios necesitan esa ayuda, los colegios necesitan a gritos, un celador, necesitan alguien que haga el aseo. Y entonces estamos pidiendo nuevamente eso. Necesitamos una persona que cuide nuestras instituciones. Lamentables situaciones que afectan a la comunidad estudiantil y a los docentes, hechos que cada vez más generan preocupación y prenden las alarmas ante los constantes casos de vandalismo y delincuencia.